ok ahora sí disculpen disculpen que que tuve estaba comenzando la graduación del vídeo ok entonces fíjense lo que voy a hacer lo que lo que voy a hacer inicialmente es hemos hemos inicializado lo que es el typhoon hill control center fundamentalmente fundamentalmente el el typhoon hill control center es un ambiente es el ambiente de trabajo para lo que es la cadena de trabajo de typhoon hill ok como les mencioné typhoon hill es una empresa que es por muchos años se dedicó al desarrollo de hardware y ese desarrollo de hardware se transformó en lo que es el desarrollo de simuladores de tiempo real ok ellos ellos por supuesto su negocio de trabajo es el desarrollo de hardware y software para soluciones de tiempo real ustedes tienen de momento lo que se llama el virtual hill device ok que es el virtual hill device typhoon hill ha hecho que ha hecho desarrollos en lo que son los real time simulators y han hecho desarrollos en software uno para efectuar simulaciones en tiempo real uno para simular para efectuar simulaciones en tiempo real típicamente requiere un hardware que es una computadora o digamos una computadora supercomputadora en esteroides eso lo que quiere decir que es una computadora con una capacidad de cálculo muy grande y sumamente configurable ese hardware es eso super computadora es lo que es el real time simulator ese hardware cuesta una cantidad tremenda de dinero typhoon hill lo que ha hecho es que ha creado algo que se llama una máquina virtual para los que no conocen lo que es una máquina virtual una máquina virtual es simplemente un software que permite replicar el comportamiento de hardware es fundamentalmente un dispositivo un software pero que este software permite imitar o emular el comportamiento de toda la cadena de hardware y software para una determinada aplicación entonces en este caso estamos hablando de que este este typhoon hill control center sirve para efectuar todas las simulaciones en tiempo real ok pero cuando ustedes están usando el virtual hill typhoon hill lo que está haciendo es que ustedes tengan los mismos ventajas o desventajas o problemas que si ustedes estuviesen haciendo una simulación real física dentro del real time simulator a lo mejor todavía no me entienden ok déjenme explicar lo siguiente no hay ninguna limitación entre utilizar el virtual hill y utilizar el real hill ok las funciones que están habilitadas en el virtual hill son las mismas funciones que se utilizan cuando usted hace una simulación en tiempo real ok pero la única limitación es que como usted no tiene el dispositivo real entonces usted no se va a poder conectar con hardware real no sé si me entienden en en por ejemplo si si yo quiero hacer una simulación para validar el comportamiento de una protección digamos de un relé de protección de un cel un cel 751 una protección de feeder yo yo necesito y necesito ese feeder relay inyectarle corrientes y voltajes reales eso no lo puede hacer porque como usted no tiene el dispositivo físico real usted no tiene esas señales de voltaje y esas señales de corriente para inyectárselas al relé entonces la única la única limitación que tiene el virtual hill es que como es virtual usted no va a tener señales reales que se le puedan aplicar a un dispositivo real esa es la única limitación desde el otro punto de vista que es decir efectuar simulaciones efectuar todos los modelos que ustedes creen dentro del virtual hill pueden correr en simulaciones de tiempo real qué significa simulaciones en tiempo real bueno algunos de ustedes que alguna vez haya hecho una simulación pesada en un software imagínense que usted ha hecho una simulación pesada como la de un convertidor electrónico de potencia a veces usted tiene que hacer una simulación de un minuto que son 60 segundos una simulación de un minuto para un convertidor electrónico de potencia pero como esa simulación es tan pesada porque tiene muchos dispositivos de conmutación alta frecuencia etcétera si usted agarra MATLAB esa simulación puede durar no sé 5 minutos 7 minutos 10 minutos entonces para usted lograr para usted lograr una simulación de un minuto usted necesita 7 minutos de cálculo eso es lo que nosotros llamamos simulaciones offline por ejemplo con Power Factory usted puede hacer una simulación de 24 horas y esa simulación de 24 horas le va a consumir poco tiempo pero si usted trata de hacer esa simulación en tiempo real esa simulación va a durar 24 horas ahora no sé si entienden lo que les quiero decir con simulación en tiempo real una simulación de tiempo real es una simulación donde el tiempo es de verdadita, verdadita, verdadita o sea si en el reloj de la computadora se mueve un segundo es porque el reloj que usted tiene en la muñeca se mueve un segundo y ustedes dirán bueno y por qué este señor está hablando de Real Time Simulation por qué nosotros necesitamos simulaciones en tiempo real y la respuesta es muy sencilla cuando los sistemas comienzan a bajar la inercia ya las simulaciones fuera de línea dejan de ser totalmente valederas porque la inercia deja de, la inercia comienza a bajar los transitorios son más rápidos y entonces el tiempo que tarda un algoritmo en calcular y emitir respuesta es una variable sumamente de interés pero bueno, volviendo a mi introducción sobre lo que es el Typhoon Hill Control Center el Typhoon Hill Control Center es el ambiente donde ustedes van a tener los diferentes software entonces fundamentalmente vamos a tener cuatro iconos en la parte superior cuatro software, uno es el Schematic Editor después tenemos el Hill Scada y los otros que están en ese ambiente no los vamos a necesitar este curso es un curso sumamente básico no vamos a estar haciendo cosas muy complicadas automatizaciones, configuraciones más complicadas ni tampoco vamos a efectuar calibración entonces los dos software que vamos a estar utilizando son el Schematic Editor y el Hill Scada ahora quiero que entiendan la filosofía cuando ustedes están utilizando Dixilin que todos me han dicho que han usado Dixilin de una u otra manera usted, el paso primero es efectuar la construcción de la red una vez que usted termina de efectuar la construcción de la red es que usted efectúa la simulación pero para construir la red usted tiene que agarrar y colocar sus líneas su transformador, sus cables, conectarlos conectarle y colocarle los parámetros eléctricos ok entonces eso es la tarea de construcción de su modelo eso se efectúa dentro de lo que es el Schematic Editor el Schematic Editor es un software en ese software están todos los componentes así se les llama todos los componentes y esos componentes se utilizan para replicar o emular el comportamiento de dispositivos eléctricos, mecánicos, etc. ok entonces el Schematic Editor es fundamentalmente para crear el modelo pero ahí no es donde se corre el modelo en el Schematic Editor lo que nosotros podemos hacer es una funcionalidad que recibe el nombre de compilar el modelo ¿qué significa compilar el modelo? Dixiel en PowerFactor ya hace lo mismo lo que pasa es que ustedes no lo ven ni lo saben pero cuando ustedes están colocando las líneas, los transformadores, etc. ustedes lo que están haciendo es creando el modelo cuando ustedes van a correr en Dixiel en esa simulación ese modelo se tiene que transformar en una serie de ecuaciones y entonces un algoritmo de solución es aplicado para resolver esas ecuaciones entonces eso es lo que Typhoon Hill llama la compilación la compilación es fundamentalmente transformar el modelo que ustedes lo crean de una manera gráfica o algunas líneas de código transformarlo en algo que se pueda resolver que son ecuaciones entonces básicamente el Schematic Editor es el software donde ustedes van a estar creando sus modelos y hasta donde van a compilar el modelo una vez que el modelo está compilado y todo sale bien entonces nos movemos al otro software el Hill Escada ¿qué es el Hill Escada? bueno, el Hill Escada es un ambiente donde nosotros sí vamos a ejecutar el modelo donde el modelo va a ser resuelto de manera numérica donde va a ser resuelto en tiempo real entonces ustedes se van a dar cuenta que para unas cosas va a ser sumamente rápido pero para otras puede ser estúpidamente lento si usted quiere hacer una simulación de 24 horas siéntese porque va a tener que esperar las 24 horas pero si usted va a hacer una simulación de 30 segundos eso le va a durar 30 segundos ¿ok? entonces quiero que vayan entendiendo que el Hill Escada entonces es donde se efectúa la simulación pero al mismo tiempo el Hill Escada es donde están todas las herramientas para efectuar la presentación de resultados captura de resultados pero también podemos efectuar órdenes de control ¿ok? entonces tal vez estoy hablando mucho yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es fundamentalmente irlos enseñando con un ejemplo sumamente pedagógico ¿ok? la clase del día de hoy es fundamentalmente una clase para que logren hacer una corrida logren entender cómo se utiliza esto va a estar exactamente dentro de frecuencia vamos a ver hasta dónde llegamos ¿ok? entonces lo primero que quiero que hagamos todo es que entiendan que este es el ambiente de Typhoon Hill Control Center ¿ok? de momento ustedes no tienen ningún dispositivo instalado es decir, ustedes no tienen el dineral para comprar el Real Time Simulator porque ustedes están utilizando el virtual entonces les va a pasar como a mí que yo no tengo ningún elemento virtual conectado ¿ok? pero del otro lado aquí les debe aparecer la licencia entonces ustedes tienen ahí una licencia donde ustedes tienen una cierta cantidad de días típicamente es un año y ustedes pueden utilizar su todas las funcionalidades que están dentro del ambiente es decir, el Schematic Editor el Hill Escada, la calibración etcétera, etcétera, etcétera ¿ok? esos son dos botones fundamentales este para el hardware si ustedes tuvieran un hardware conectado aparecerían las características del hardware y de este lado la licencia ustedes pueden tener varias licencias sobre el mismo software y aquí aparece lo que es la documentación Typhoon Hill tiene una serie de documentaciones esa documentación está instalada dentro de su disco duro ustedes van a poder hacer ahí un clic y van a poder ir a esas documentaciones de momento yo no voy a ir dentro de la documentación pero más adelante probablemente a ustedes les guste efectuar una lectura y puedan ir a esa documentación ¿ok? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir el Schematic Editor ¿ok? el Schematic Editor es el software donde fundamentalmente nosotros vamos a construir los modelos le doy un clic ustedes se van a dar cuenta que dice cargando y va a tardar algunos segundos dependiendo de las características de su máquina ah, sorry, que abrió en la otra ventana ok, aquí tengo ya abierto el Schematic Editor ¿ok? el Schematic Editor es un software fundamentalmente este es el software donde se efectúa la construcción de los modelos ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente lo primero que quiero que se familiaricen con el ambiente el ambiente es muy parecido a lo que ustedes tienen en Dixiel en Power Factory tienen unos menú en la parte superior después tienen una serie de íconos y esos íconos representan la barra de trabajo y de la parte izquierda tenemos lo que se denomina una librería ¿ok? de momento no está habilitada la librería porque este de momento no tenemos ningún archivo ningún proyecto ninguna ningún modelo abierto entonces paso número uno el paso número uno es que vamos a crear nuestro primer modelo para crear nuestro primer modelo Power Factory sorry Typhoon Hill no lo llama modelo sino que los llama Schematic ¿ok? entonces lo que hay que hacer es ir a la parte superior izquierda y presionan donde dice nuevo Schematic ¿ok? entonces aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes cuando ustedes estaban utilizando cuando ustedes estaban utilizando Simulink o incluso cuando ustedes estaban utilizando Etap o estaban utilizando Dixiel o estaban utilizando cualquier software de simulación ustedes no le prestan atención al hardware no ustedes no le prestan atención para nada al hardware pero cuando nosotros estamos haciendo simulaciones en tiempo real el hardware tiene un carácter preponderante en lo que ustedes pueden hacer lo que quiero decirles es que esa supercomputadora donde se efectúa la solución de los modelos es el Real Time Simulator y el Real Time Simulator Typhoon Hill tiene varios modelos el Hill 402 el Hill 404 esas supercomputadoras yo no se lo he mencionado pero fundamentalmente esas supercomputadoras son caras porque requieren un CPU que es una unidad de procesamiento de cálculo que es sumamente rápida y al mismo tiempo tienen adentro lo que se llama una FPGA una FPGA es un hardware que es altamente configurable por software el FPGA es la parte sumamente costosa dentro del Real Time Simulator ok yo no voy a efectuar una mayor discusión sobre la selección de cuál es el hardware que hay que utilizar de todas formas ustedes van a estar construyendo modelos que son sumamente básicos y esos modelos no van a imponer mayores restricciones al hardware ok entonces simplemente con seleccionar el primero que está por defecto ahí el Hill 402 fundamentalmente tenemos el problema resuelto ok luego hay que identificar la configuración ID la configuración ID es cuáles son los recursos computacionales que vamos a utilizar del Real Time Simulator entonces aquí hay una tabla donde les indica cada configuración en la parte superior está la configuración 1, 2, 3, 4, los diferentes ID y aquí se encuentran una explicación de qué tenemos habilitado y qué podemos usar cuando estamos en alguna de estas configuraciones por ejemplo si estamos utilizando el Hill 402 nosotros vamos a poder utilizar un Machine Solvers qué significa un Machine Solver un Machine Solver es un digamos que es una pieza de código que se va a depositar dentro del hardware y vamos a poder resolver los modelos detallados en las máquinas eléctricas entonces si nosotros hacemos la configuración 1 usamos la configuración 1 vamos a poder incluir máquinas eléctricas pero si utilizamos la configuración número 2 entonces no podemos tener Solver para máquinas eléctricas la discusión va más allá depende también de la velocidad intercambio, etc. switcheo pero realmente para lo que nosotros vamos a estar usando la configuración del Hill 402 y el ID número 1 va a funcionar segundo paso tenemos aquí la selección del método de cálculo cuando ustedes están utilizando Dixiel en Power Factory y quieren hacer flujo de carga Power Factory de una vez les selecciona el método de flujo de carga para ustedes para los que no lo saben utiliza el método de Newton Rapson para el flujo de carga de igual manera si están haciendo una simulación RMS ustedes pueden configurar cuál es el método de solución sin embargo automáticamente Power Factory lo hace por usted pero cuando ustedes están utilizando Real Time Simulation la situación es un poco más complicada porque el método de solución puede que funcione o no funcione para resolver en tiempo real en tiempo real el método de solución tiene impacto utilizar un método puede ser más rápido que otro sin embargo nuevamente con los ejemplos que nosotros vamos a estar utilizando en este curso no hay que no hay que no hay que complicarse se puede utilizar el método exacto sin embargo si ustedes quieren leer más hay otras series de métodos utilizados para discretización algunos de ustedes se deben de recordar de matemática hay el método de integración trapezoidal el método para resolver ecuaciones diferenciales de Euler etcétera o también el paso de integración lo podemos dejar automático puede funcionar automático o si ustedes quieren trabajar con un paso de integración bien definido fíjense que la escala de tiempo que se utiliza son microsegundos entonces entiende que una escala de paso de integración de microsegundos significa una velocidad de cálculo tremendamente alta y eso se puede hacer dentro de un real time simulation ok nuevamente recapitulo esta primera parte que es el new schematic wizard nosotros podemos dejar la configuración por defecto y para la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a estar usando no va a ser mayor problema entonces le doy next automáticamente el wizard me va a decir confirme que usted está seguro lo que usted ha seleccionado y entonces automáticamente me va a mostrar la configuración que yo he seleccionado en este caso es el hardware que es el HIL 402 la configuración número 1 método de discretización exacto y el paso de integración va a ser automático ok entonces una vez que hemos seleccionado eso lo que tenemos que hacer es simplemente finalizar y entonces el HIL el schematic va a cargar la librería ¿qué es la librería? bueno como cualquier software si ustedes están utilizando Simulink hay una librería donde están todos los componentes y esa es la librería donde se ubican los modelos que pueden ser utilizados dentro de su sistema de igual manera dentro de las librerías ustedes pueden tener otra serie de componentes como un procesamiento de señales, etc. cuando el software está cargando la cuando el software está cargando la la librería en ocasiones puede tardar un poco de tiempo dependiendo de las características de su computadora y por supuesto dependiendo de los procesos que usted esté realizando ok en mi caso yo estoy haciendo el procesamiento de los videos y estoy haciendo otra serie de cosas por eso está tardando un poco de tiempo ok una vez que termine de cargar las librerías nos va a abrir un espacio de trabajo ok vamos a esperar que termine de cargar esto está tardando mucho ¿por qué no ha cargado la librería? aquí está cargado listo ok si todos están conmigo yo espero que todos estén conmigo nadie se haya perdido si todos están conmigo lo que tenemos ahora aquí es el ambiente de trabajo ok esto es el ambiente de trabajo esto es equivalente a lo que ustedes tenían en Dixiel en Power Factory o lo que ustedes tenían en Simulink o ETAP ahí es fundamentalmente donde ustedes van a efectuar la creación de su modelo ok y en la parte de abajo esto es parecido a lo que ustedes tienen en Power Factory y esta es como el Output Windows Typhoon Hill lo llama el Message Console es fundamentalmente una pizarra es un espacio donde el dispositivo Schematic Editor va a estar conversando con ustedes y dando la información ok entonces ¿cuál es la tarea del día de hoy? la tarea del día de hoy vamos a tratar de hacer algo sumamente básico vamos a tratar de hacer algo sumamente sencillo voy a hacer lo primero que voy a hacer en este curso es hacer un circuito ok vamos a hacer un circuito muy elemental vamos a hacer un circuito monofásico con corriente alterna entonces lo primero que quiero agregar es una fuente de voltaje ok ¿dónde se encuentra la fuente de voltaje? bueno ustedes pueden venir aquí abren en la librería esta es la librería aquí están todos los componentes así los llama Typhoon Hill y aquí el último elemento dentro de la librería es la fuente de voltaje Typhoon Hill ha hecho el ambiente sumamente amigable entonces ustedes pueden utilizar lo que se llama drag and drop ¿qué significa drag and drop? que usted puede hacer un clic y después que hace ese clic suelta el suelta el dispositivo sobre la ventana de trabajo ok alguien me acaba de decir que no le carga ha tratado de reinicializar el Typhoon Hill Control Center o ha tratado de esperar un poco de tiempo dependiendo de las prestaciones de su máquina puede 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 tardar ok mi máquina es una máquina bastante bastante rápida y sin embargo tuvimos que esperar algunos segundos ok en mi caso particular porque estoy grabando y eso me hace que cierta parte del CPU se utilice para eso pero típicamente hay que esperar ok tiene dos opciones o espera un rato o puede tratar de reiniciar el software ok sin embargo lo que le digo es que la primera vez que se carga la librería es sumamente lento ok bueno ya hemos colocado aquí la fuente de voltaje ok no sé si se dan cuenta que no dice si es de corriente alterna o de corriente continua esto es simplemente una fuente de voltaje donde hay dos terminales un terminal positivo y uno negativo ok lo primero que quiero hacer es que quiero rotar esa esa fuente de voltaje y para rotar 90 grados esa fuente de voltaje hay dos formas de hacerlo aquí en la en la barra de trabajo tenemos unos iconos que nos permiten rotar o simplemente botón derecho y podemos rotar ok son dos formas de efectuar la rotación rotamos en 90 grados en sentido horario para que el signo positivo nos quede hacia arriba ok entonces lo que hemos hecho de momento es instalar una fuente de voltaje esa fuente de voltaje de momento no se sabe si es de corriente alterna o de corriente continua lo que sí podemos hacer entonces es definirla y para hacer la definición de los parámetros lo que tenemos que hacer es un doble clic ok si nosotros hacemos un doble clic sobre la fuente ustedes se van a dar cuenta que se abre el menú de diálogo para las propiedades de ese componente que es la fuente de voltaje ok entonces lo primero que tienen que entender es que esa fuente de voltaje puede ser fuente de voltaje en constante y en ese caso estaríamos hablando de una fuente de corriente continua o puede ser una fuente sinusoidal y esa fuente sinusoidal cuando la activamos como fuente sinusoidal entonces nos va a preguntar cuánto es el voltaje en este caso RMS podríamos decir que son 110 voltios el voltaje que estamos aplicando son 110 voltios perdón 110 voltios y podemos decir que la frecuencia que estamos utilizando son 60 Hz ok si ustedes quieren definir un ángulo de fase ustedes también lo pueden hacer de momento no me interesa definir un ángulo de fase lo que quiero que entiendan es que con double click podemos abrir y modificar las propiedades de ese componente ok podemos podemos modificar las propiedades de ese componente con un double click de igual manera si ustedes quieren ver ayuda referente a ese componente hay un botón que ese botón se encuentra ubicado a mano izquierda para los que están acostumbrados a Power Factory y a MATLAB les va a resultar un poco incómodo porque van a estar pisando muchas veces help porque típicamente es donde está ubicado la localización del botón ok en Power Factory y en Simulink ok en este software intencionalmente lo han puesto en el medio entonces uno le da ok y ya hemos almacenado los parámetros fíjense que ya podemos ver los parámetros en este caso es una señal sinusoidal de 110 voltios RMS 60 Hz ok que vamos a hacer después entonces lo que quiero hacer ahora lo que quiero hacer ahora es lo siguiente lo que quiero hacer ahora es simplemente voy a buscar un resistor ok para buscar el resistor lo podemos hacer de varias formas el resistor lo podemos buscar aquí donde dice componentes pasivos porque todo el mundo debe reconocer que las resistencias son elementos pasivos es una forma de buscar los elementos ok los componentes una forma es ir explorando las diferentes carpetas dentro del modelo y la otra forma de hacerlo mis estimados es utilizar el library explorer y entonces ustedes escriben aquí resistor y automáticamente entonces ustedes van a conseguir el resistor ok podemos agarrar el resistor lo colocamos aquí y ya tenemos nuestro resistor sobre el circuito dentro de un momentito lo vamos a modificar sin embargo quiero que incluyamos también un inductor ok el inductor se escribe inductor y arrastramos y depositamos sobre el área de trabajo un inductor ok muy sencillo bien bien amigable bien sencillo lo que voy a hacer es que este inductor me gustaría que estuviera en forma vertical le doy al botón derrotar 90 grados en la dirección horaria y tenemos nuestro resistor la forma de conectar los dispositivos en Typhoon Hill es es algo bien interesante ustedes lo que tienen que hacer es un clic en este terminal y cuando le hacen el clic fíjense primero que se coloca de color rojo y después queda el cable conectado y lo que tenemos que hacer es ir al segundo conector y darle un clic ok entonces es sencillo un clic para el comienzo llegamos al terminal final y le damos otro clic y ya tenemos nuestro conductor y luego hacemos lo mismo de este comienzo a este final y ya hemos cerrado el circuito ok una de las cosas que me gusta a mi es este color rosadito se ve medio ridículo pero fundamentalmente es bien interesante que la selección queda con este color rosado bien atractivo ok de momento tenemos un circuito que valor le vamos a poner a la resistencia bueno podríamos decir que la resistencia es un ohmio y aquí está colocada la resistencia la propiedad que es la propiedad del resistor en este caso es un ohmio ok ustedes podían haber visto esto simplemente posando el cursor sobre la resistencia paso siguiente tenemos aquí el inductor le damos doble clic tiene un miligenrio vamos a dejarla en un miligenrio no tengo ningún problema vamos a utilizar un miligenrio en esta en esta en este inductor ok ok entonces de momento tenemos un circuito eléctrico ahora cuál es el problema que si nosotros dijéramos correr este circuito eléctrico no no va a pasar nada ok porque primero el schematic no es para correr la simulación usted lo que puede hacer es compilar este modelo ok lo que usted puede hacer es preparar este modelo para simulación entonces quiero que entiendan que en la parte superior en la barra de trabajo si ustedes siguen mi icono en la parte superior en la barra de trabajo hay un botón que dice compile schematic que es el botón compile schematic el botón compile schematic sirve para compilar nuestro modelo es la forma de que nosotros podemos verificar de que el modelo está construido de manera adecuada y al mismo tiempo cómo se van a utilizar los recursos del real time simulator ok les he dicho que el real time simulator es la computadora cara ahorita nosotros estamos utilizando una virtual pero si estuviésemos utilizando el real time simulator sería la supercomputadora y dentro de la supercomputadora hay CPU hay FPGA y esos recursos tienen que ser bien preparados entonces la idea es que si nosotros presionamos ahí compile lo primero que tenemos que definir es el nombre ok yo voy a llamar a esto RLCircuit y ese es el nombre que les voy a dar a este modelo guardar como RLCircuit y ustedes se van a dar cuenta cosa bien interesante primero el schematic le pone aquí el nombre del circuito que ustedes están utilizando este es el RLCircuit y en la ventana de salida en esta ventana lo que ellos llaman la message console lo primero que tienen que ver es que aparece una lista de todos los componentes que tenemos ok bueno inicialmente hace un chequeo de la conectividad si todo está bien se pasa y se ve en color verde la validación ha sido pasada luego viene una división del circuito no lo he explicado pero ustedes cuando están haciendo simulación en tiempo real hay actividades que son muy complejas y necesitan mucho cálculo y hay actividades que son más sencillas y tienen menos cálculo entonces dependiendo de cómo se requiera el nivel de cálculo entonces uno de los una de las una de las automáticamente el schematic divide los recursos de la computadora entre diferentes partes ok entonces fíjense en este caso tenemos resistencia inductor fuente de voltaje luego aquí aparece cuánto es la distribución del volumen de trabajo y en este caso parte del volumen de trabajo el 33% el volumen de trabajo va a ser calculado dentro de lo que es el núcleo ok ese es el CPU normal que nosotros tenemos dentro de nuestro dentro del del HIL ok luego aparece alguna información sobre paso de integración de discretización etcétera y nos dice que bueno que todas las partes eléctricas han sido exitosamente terminadas y se ha compilado exitosamente en simples palabras este circuito está listo para simulación sin embargo sin embargo si nosotros corriéramos esta simulación no veríamos nada para los que son usuarios de Dixiel en Power Factory o para los que son usuarios de MATLAB ustedes deben de recordar que ustedes pueden ejecutar una simulación pero para poder ver ustedes los plots en el dominio del tiempo usted necesita un mecanismo para capturar la señal y un mecanismo para presentar la señal entonces fundamentalmente lo que quiero que entiendan es que ese circuito como está ahí nosotros no vamos a poder ver soluciones sino que tenemos que agregar unos dispositivos que es lo que recibe el nombre de Signal Processing y dispositivos que reciben el nombre Measurements ok entonces en ese circuito es un circuito RL serie utilizando alimentación AC yo quiero efectuar dos mediciones una medición va a ser voltaje sobre el inductor y en la otra medición va a ser la corriente del circuito entonces lo que tengo que hacer aquí es simplemente abrir la carpeta donde dice Measurements y se van a dar cuenta que hay mediciones de corriente RMS voltaje voltaje RMS ok como este es un ejemplo ilustrativo y yo quiero mostrarle varias funcionalidades del programa entonces voy a tomar una medición de corriente de estas medición de corriente la voy a jalar y la voy a depositar aquí no sé si se dan cuenta pero parece familiar a lo que ustedes usaban en circuito esto es como un amperímetro de lo que ustedes utilizaban en circuito de hecho tiene la letra A por aquello del amperímetro y si vamos aquí agarramos una voltage measurement y aquí tenemos un medidor de voltaje ok tienen que tener mucho cuidado porque Typhoon Hill hace una simulación real y ustedes deben de recordarse que si ustedes quieren medir corriente entonces ustedes deben de colocar el dispositivo en serie entonces lo que voy a hacer ahora es selecciono este pedazo de línea lo borro y ahora procedo a colocar este amperímetro entonces nuestro amperímetro es decir nuestra medición de corriente está colocada en serie dentro del circuito la conexión es correcta paso siguiente agarramos si tenemos este medidor de voltaje este medidor de voltaje yo lo voy a rotar porque quiero que el positivo esté en este terminal del inductor y el negativo esté en este terminal del inductor ok entonces de momento lo que tenemos ahora es nuestro circuito y se está efectuando la medición de la señal de corriente y la medición de la señal de voltaje sin embargo todavía no podemos efectuar ningún análisis de señal porque los elementos que están colocados ahorita todos son de color negro cuando los elementos son de color negro significa que son elementos en el dominio eléctrico es decir que lo que hay ahí son señales eléctricas y los plots no se pueden efectuar con señales eléctricas tienen que ser señales que puedan ser procesadas entonces el paso siguiente que voy a hacer y yo espero que todos me estén siguiendo el paso siguiente que voy a hacer es fundamentalmente es fundamentalmente efectuar la habilitación de que los medidores puedan generar señales para ser procesadas y eso es un paso sumamente sencillo si ustedes le dan doble clic al amperímetro les va a abrir el manual la ventana de propiedades del dispositivo del componente y lo que tenemos que hacer es aquí aparecen una serie de taps una tap para general una para signal processing una para bandwidth una para comparador una para avanzados ok tengo que ir al tap que se llama signal output de momento no está inhabilitada eso es una señal false pero yo la voy a habilitar y le voy a decir true ok entonces lo que he hecho es doble clic sobre el amperímetro me voy al tap de signal processing y habilito donde dice true y le doy ok y yo creo que ustedes deben de poder ver creo que ustedes pueden ver que entonces ha aparecido un terminal en el amperímetro y ese terminal no sé si se dan cuenta que es una salida y tiene color azul porque resulta que dentro de Typhon Hill las señales que pueden ser procesada o el procesamiento de señales se realizan con líneas y elementos en color azul entonces este medidor de corriente ustedes se pueden imaginar esto como un transformador de corriente y este se lo pueden imaginar como la salida de baja corriente del transformador de corriente hay que hacer lo mismo para la señal de voltaje para la señal de voltaje voy al medidor de voltaje le doy double click clic clic me abre el 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 menú de propiedades del componente me voy donde dice Signal Processing y cuando llegan a Signal Processing habilitamos donde dice Through ok de momento no voy a tocar más nada ok porque estamos haciendo el primer ejercicio y estamos haciendo algo básico para que todos la simulación les dé lo que quiero que aprendan es como crear el sistema como conectar componentes como extraer las señales después vamos a ir refinando y vamos a ir complicando esto ok entonces de momento le doy True al Signal Processing le doy ok y fíjense nuevamente se habilita un terminal de salida con una señal que se llama Out y esa señal es de color azul lo que quiere decir que es una señal que puede ser utilizada para processing que puede ser utilizada luego para procesamiento es decir mostrar la señal etcétera espero que todos me estén siguiendo el próximo paso es un paso sumamente sencillo el próximo paso es que nosotros queremos calcular el valor RMS de esa señal si así mismo como se los he dicho quiero calcular el valor RMS porque resulta que este circuito como está aquí es un circuito AC muy ciertamente es un circuito AC pero este circuito AC se está simulando en señales instantáneas de voltaje y de corriente entonces tienen que utilizar un dispositivo para efectuar el procesamiento de la señal y calcular el valor RMS de la corriente ¿cómo podemos hacer para calcular el valor RMS de la corriente? bueno nos vamos a la sección que dice Signal Processing ok nos vamos a la sección que dice Signal Processing y dentro de la señal dentro de la carpeta de Signal Processing en la librería hay una que dice extras y adentro hay una que dice RMS Value ok si ustedes son organizados yo altamente les recomiendo que utilicen este enfoque es decir ir y buscar dentro de las diferentes carpetas y cuando están explorando las carpetas van aprendiendo de otros componentes ok la forma más fácil también puede ser buscar aquí simplemente RMS y van a llegar al mismo sitio ok pero lo que voy a hacer ahora es colocar aquí un bloque para RMS del voltaje y otro bloque para el valor RMS de la del voltaje y de la corriente ok paso siguiente saco la señal del transformador de corriente y la metemos dentro del bloque de RMS entonces lo que estamos haciendo es que esta señal está saliendo en azul esta es una señal que puede ser procesada se está pasando a través de este bloque y la señal de salida de esto es la señal RMS ok el valor RMS podemos hacer lo mismo aquí hemos salido del medidor de voltaje la señal de color azul una señal que se puede procesar se pasa por RMS y lo último que falta es esta señal no la podemos mostrar aquí las señales que nosotros capturemos dentro del modelo no se presentan dentro del esquemático sino que nosotros tenemos un dispositivo que colecta la señal de nuestro modelo y recoge los valores numéricos y la deposita dentro del HIL SCADA y entonces en el HIL SCADA si podemos nosotros realizar la representación del valor RMS y entonces lo que necesitamos ahora es ese dispositivo que me permita a mí migrar la corriente de señal procesada RMS al HIL SCADA y para ello utilizamos algo que se llama PROBE PROBE o PROBE si ustedes lo quieren pronunciar en español sería PROBE ¿verdad? literalmente sería PROBE PROBE es fundamentalmente un dispositivo un elemento que nosotros le vamos a introducir la señal y ustedes se pueden imaginar como esto como el SYNC como la entrada que envía la señal al HIL SCADA ¿ok? vamos a colocar otra prueba aquí y este es para el voltaje RMS entonces ahora estamos capturando la corriente RMS estamos capturando el voltaje del inductor RMS paso siguiente me gustaría cambiar los nombres me gustaría que esta señal no se llame PROBE1 sino que se llame la señal de corriente I mayúscula RMS y de igual manera me gustaría que esta otra prueba le cambiáramos el nombre le damos doble clic en el nombre es es como simulín que ustedes para cambiar el nombre tienen que darle clic es en el nombre no en el objeto entonces le damos clic y tenemos aquí el nombre vamos a llamarlo VLRMS ok entonces fundamentalmente ya tenemos el circuito eléctrico establecido tenemos la resistencia tenemos el inductor y hemos instalado dispositivos de medición dispositivos desde el punto de vista de voltaje corriente hemos procesado la señal hemos hecho un procesamiento de la señal hemos calculado el valor RMS y esas señales RMS de voltaje y de corriente se están enviando al al gilescada y en el gilescada es donde vamos a efectuar la representación de la señal ok entonces si todos ustedes me están siguiendo paso siguiente es verifiquemos que nuestro circuito que nuestro modelo se encuentra operando de manera adecuada entonces lo que voy a hacer es simplemente presionar el botón compile schematic crucemos los dedos y fundamentalmente hemos compilado el modelo y se han dado cuenta que el modelo se encuentra apropiadamente creado la compilación ustedes pueden ver el mensaje que ustedes siempre quieren ver el valor de el color verde que está aquí que es la compilación finalizada ok creo que alguien se ha quedado o alguien llegó tarde me están pidiendo el valor de la resistencia R1 el valor de la resistencia R1 lo hemos dejado al valor por defecto es el valor de un ohmio el resistor R1 repito es un resistor de un ohmio para cambiar la propiedad es simple doble clic sobre el resistor y tiene un valor ohmio ok para el caso de la fuente de voltaje la fuente BS1 lo que tienen que hacer es double clic y se habilita la ventana de propiedades como les mencioné queremos hacer una simulación en régimen estacionario de este circuito RL serie y entonces fundamentalmente lo que estamos haciendo es utilizando la fuente seleccionamos aquí donde dice seno y automáticamente tenemos el cuadro para voltaje RMS y frecuencia 60 Hz y el valor de fase se deja por defecto ok otra pregunta más aquí podría repetir cómo accedo a VRMS no entiendo la pregunta que VRMS no la entiendo si puede reformular la pregunta por favor VRMS VRMS este cuadro que dónde está este cuadro o el nombre de la variable o no entiendo ajá que pero qué quiere de VLRMS cómo se coloca o qué VLMS VLRMS usted lo que hace es doble clic y le cambia el nombre y listo doble clic sobre el nombre y ahí se le cambia esa es la forma de acceder al nombre del dispositivo cambiar el nombre de las señales cambiar el nombre del dispositivo espero haber entendido la pregunta disculpe si no la entiendo deseo chau si no la entiendo sin si no la entiendió la entiendo la entiendo Ah, ya, lo que quería preguntar es de dónde sale el símbolo del círculo. Es fundamentalmente un prof, es fundamentalmente el símbolo de prueba, ¿no? Eso es lo que, eso creo que es lo que estaba preguntando, ¿ok? ¿Sale de aquí, de la librería? Es prove, es fundamentalmente eso. Para la próxima, por favor, sea un poco más específico porque me pierdo con la pregunta, ¿ok? Sí, ciertamente se agarra de aquí, de la librería, lo que se denomina prove, ¿ok? Bien. Y después lo que hay que hacer es simplemente darle un doble clic y cuando se le da el doble clic, tienen acceso al nombre. El nombre del elemento se transforma en el nombre de la señal cuando estemos dentro de lo que es el, el, el gilescada, ¿ok? Ok, quería preguntarles a todos si ya habían hecho la compilación y mágicamente todo le dio en texto azul y texto verde. Eh, no quisiera que alguien me dijera que le dio texto rojo. Texto rojo es similar en todos los software, es lo que no queremos ver y es fundamentalmente un error. Sin embargo, yo no creo que, eh, la validación was not completely successfully. Not. Eh, wow, eh, no sé qué habrá hecho de mal, eh, 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 Moisés, eh, Carlos, Tanca, no sé realmente, eh, siguió los pasos que estamos realizando, eh, es algo elemental. Resistor, inductor, fuente de voltaje, luego el, el, los medidores de voltaje y corriente, luego el RMS y luego las señales. O sea, no hay nada. Yo, de verdad que no puedo pensar en algo que haga un error en este ejemplo. De verdad que desde el tope de mi cabeza, eh, no puedo pensar en algo que haya, que pueda generar un error aquí. Eh, no sale ninguna idea en la ventana, en la consola de salida, la consola de mensajes sobre el error. Eh, ¿cómo activar el bloque RMS? El bloque RMS no lo vamos a tocar. Yo no quiero que toque nada dentro del bloque RMS. El bloque RMS, eh, 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 el bloque RMS es fundamentalmente un, un, un bloque que no vamos a tocar, ¿ok? Porque realmente dentro del bloque RMS, eh, hay un PLL, que es, eh, que es, que es fundamentalmente donde se calcula el valor RMS del voltaje, ¿ok? Y no quiero que toque nada dentro. Eh, si ustedes, eh, si ustedes, eh, si ustedes obtuvieron un error de verdad que no, si han seguido los pasos literalmente que yo les he dado, no debería haber ningún error. Eh, si tocaron algo, modificaron algo, eh, si puede haber un error, pero esto es como Dixiland, pudieron haber tocado cualquier otro sitio que yo no les dije y conseguiría el error. Sería un, un buen tiempo buscando. Ah, ok, Moisés, gracias. Eh, 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 identificó cuál era el error. Eh, realmente no puedo pensar en nada que haya sido un, que genere un error en este circuito. Es un circuito demasiado sencillo. Eh, ok, eh, mmm, espero que todos estén conmigo en este momento porque el paso siguiente es que voy a compilar este modelo y me voy a mover al paso siguiente, ¿ok? Y quisiera que todos estén conmigo, que nadie se vaya a quedar atrás y cuando yo esté, eh, presentando señales de salida, levante la mano y me diga, eh, me quedé. Entonces, les voy a dar, eh, voy a hacer algo. Yo necesito ir a buscar un cafecito y mientras ustedes se terminan de poner al, al, al corriente, eh, voy a ir un momento y buscar un café, ¿ok? Eh, deme dos minutos porque la máquina de café está aquí al fondo de mi oficina. Deme un segundito. ¡Gracias! 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 Gracias por todos los que están ayudando a sus compañeros. Es sumamente importante. Para eso tenemos 30 personas ahorita. Ya 12 fueron. Debe ser que ya son más de las 9 de la noche. Bueno, realmente aquí son las 9 y media de la noche ya. Solamente como advertencia que seguridad pasa por aquí a sacarme a las 11, ¿ok? Entonces no tenemos mucho tiempo. Estoy todavía dentro aquí dentro de la oficina. Y me faltan hacer unas cositas adicionales. Pero bueno, volviendo al caso. Espero que todos hayan podido concretar el compilado perfecto del modelo, ¿ok? Quiero que entiendan algo. Lo que están haciendo ustedes, algunos me dirían. Bueno, pero yo puedo utilizar un Spice. O yo puedo utilizar un, no sé, un software de análisis de circuito. O mire, yo puedo utilizar MATLAB. ¿Para qué hacer esto? Bueno, la diferencia fundamental, esta ventana que ustedes tienen de salida aquí con estos valores en azul, es porque fundamentalmente usted está a punto de correr una simulación en tiempo real. Y cuando se hace una simulación en tiempo real, los retos tecnológicos de cálculo asociados a los modelos es sumamente complicado. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que dice requerimientos de memoria, requerimientos de CPU, requerimientos de velocidad, etc. Y al final le dice que todo ha sido compilado en código C. Ustedes lo que están haciendo es que han creado, ustedes han creado, ustedes han creado un modelo y se ha compilado, ¿ok? Y ese modelo se ha compilado y se ha ejecutado. Y después, si nosotros tuviésemos el dispositivo RealTime Real, ese código se iba a ejecutar dentro del RealTime Simulator. Sin embargo, como ustedes están utilizando la versión gratis, es decir, el VirtualHeal, todo esto se va a ejecutar dentro de su CPU. Entonces, una cosa que van a notar es que para algunas actividades esto es mucho más rápido que cualquier otro software, pero para otras actividades va a ser más lento que cualquier otro software. Si la actividad que estamos efectuando, modelando, simulando requiere tiempo, pues ese tiempo tiene que pasar en el reloj. Si es algo que es sumamente rápido en tiempo, eso va a ser sumamente rápido aquí, ¿ok? Ok, entonces, no entiendo, alguien me estaba diciendo Library Scheme. No, sinceramente no tengo ni la más mínima idea de Library Scheme Cannot Be Compiled. Debe haber sido que agarró algún elemento erróneo de la librería, ¿ok? Si usted agarró el elemento que no es... Si no carga algún... Si usted está utilizando otro elemento, es probablemente lo que le esté generando el error. Lo siento, lo que usted tiene que utilizar es una fuente AC, un resistor, un inductor, un medidor de corriente, un medidor de voltaje, dos bloques RMS y dos pruebas. Eso es fundamentalmente... Repito, si ustedes toman esos elementos de la librería y no modifican nada diferente a lo que yo hice, el modelo debe funcionar. Debe funcionar. Bueno, eh... Voy a volver otra vez a compilar para que ustedes vean. Validación pasada, la parte eléctrica fue exitosamente compilada y la compilación ha sido todo bien, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Espero que todos estén cerca o estén alrededor de mí. Por favor, vamos al siguiente paso, ¿ok? El siguiente paso que voy a hacer es algo sumamente sencillo, ¿ok? De momento hemos estado solamente compilando el modelo. Cuando se compila el modelo, lo que se hace es que se crea un código en C. Y ese código en C tiene todo el modelo matemático, todos los parámetros, todas las señales que se van a utilizar durante la simulación. Sin embargo, ese modelo en C, ese modelo en C, no, no se ejecuta aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mis estimados. El botón que se encuentra inmediatamente a la derecha, es decir, el último botón a la derecha de la barra de trabajo, es el que dice Compile and Open en el Hill Escada. ¿Ok? Si ustedes lo ven ahí, dice Compile and Open Model in Hill Escada. Entonces, quiero que por favor presionen ese botón. Entonces, en ese momento lo que está haciendo es lo que ya había hecho, que era compilando. Pero ahora viene una tarea adicional, ¿ok? Automáticamente, Hill Escada les va a abrir, les va a abrir esta ventana y les va a preguntar, ¿ok? A ustedes se les debe haber abierto el Hill Escada, ¿ok? Como yo tengo varios monitores en esta computadora, se me quedó en el otro monitor. Pero lo que quiero es que vean la primera ventana que les aparece, que es tratando de conectar con el dispositivo, ¿ok? Si ustedes me están siguiendo, esa es la ventana que les debe haber aparecido. Y ustedes lo que tienen que decirle a, en este momento, lo que tienen que decirle al Hill es, vamos a cargar ese modelo dentro de lo que es el Virtual Device, ¿ok? Si usted tuviese el Real Time Simulator, el Hill 604 o alguno de los de la familia 6 o de la familia 4, bueno, automáticamente él detectaría el dispositivo. Pero en este momento, como nosotros estamos utilizando la versión gratis, la versión virtual, lo que hay que decirle aquí es, Load Model to the Virtual Device. Le damos un clic y automáticamente le va a aparecer esta ventanita. Y en esa ventanita lo que está mostrándole a ustedes es el proceso de carga del modelo dentro del software. Es decir, el código que se compiló en C dentro del Schematic Editor, lo estamos trayendo y lo estamos cargando en el otro ambiente de trabajo. Y ese ambiente de trabajo es el Hill Scada, ¿ok? De momento ustedes deben de tener entonces, en la ventana de... En esta ventana, en la parte inferior, debe decir que se comenzó la configuración de la interfaz, se cargaron las cosas analógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el dispositivo se encuentra listo para ser utilizado, ¿ok? Entonces, eso es un paso sumamente sencillo. En el Schematic, se le presiona el botón que dice cargar esto en el Hill Scada. Una vez que el Hill Scada le abre, usted dice que lo quiere compilar para ser usado dentro de su Virtual Hill. Una vez que usted selecciona el Virtual Hill, automáticamente hace la configuración, carga el modelo y deja todo listo para que usted empiece a hacer cosas, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es lo siguiente. En este ambiente, sí se ejecuta la simulación. En este ambiente, ya el modelo está cargado. Es decir, que el código de C que se generó en el Hill Schematic, ya está cargado aquí y listo para ser ejecutado. El problema es que si lo ejecutamos, no vamos a ver ninguna variable. Porque resulta que no hemos habilitado ningún dispositivo de medición para que nosotros podamos ver los resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo sumamente sencillo. Aquí ustedes, en la parte superior, si ustedes siguen mi cursor, está sobre un botón relativamente grande que dice Create New Panel, ¿ok? Ese botón Create New Panel es un botón que fundamentalmente lo que hace es crear una hoja en blanco, que es donde nosotros vamos a querer colocar todos los objetos de medición y de display de los resultados. Entonces, fundamentalmente, si nosotros decimos aquí Create a New Panel, fíjense lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que ha creado una hoja en papel en blanco, que eso es lo que llamamos un panel. Este es un panel. En ese panel es donde nosotros podemos depositar todos los objetos para efectuar la representación de resultados. ¿Ok? De momento no hay nada. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Como este ejemplo es bien básico, yo lo que quiero representar inicialmente es el valor RMS de la corriente y el valor RMS del voltaje. Para hacer eso, voy a utilizar estos medidores que están aquí. Nuevamente, el panel izquierdo es una librería. Cuando estábamos dentro del esquemático, lo que estaba en la librería eran componentes. Componentes circuitales, componentes de Signal Processing, etc. Pero ahora, lo que está en el panel del lado izquierdo son componentes que se utilizan para monitoreo o display de variables. Disculpe. Pero al mismo tiempo también se pueden efectuar acciones. Por ejemplo, si yo tuviese un interruptor en mi modelo, yo desde aquí podría abrir ese dispositivo en mi modelo. Sin embargo, eso es algo que no voy a estar haciendo de momento porque no es vital para este primer ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer, mis estimados, espero que todos estén ustedes conmigo, es voy a agarrar este monitor y lo voy a arrastrar aquí. Y no sé si se dan cuenta, pero eso es un monitor de... Eso es un indicador de eso que aparecen en algunas subestaciones de amperímetro o voltímetro de tipo analógico. Voy a agarrar dos, porque en uno quiero representar el voltaje RMS y en el segundo quiero representar la corriente RMS. ¿Ok? Entonces, ahí tengo dos dispositivos indicándome que pueden ser utilizados para indicarme valores. ¿Ok? En la escala esta que está aquí con la agujita me va a estar indicando los valores de forma analógica, muy representativo, muy llamativo para las personas, pero también tengo representación digital. ¿Ok? Pueden ver que aparecen unos numeritos. Abajo están 0.00 porque no hay nada de momento activo. Lo que voy a hacer ahora es que yo quiero representar el valor de la corriente en el objeto que está en mano izquierda. Lo que voy a hacer es doble clic y cuando lo abro, lo primero que quiero hacer es cambiarle el nombre. Le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar corriente RMS en amperios, por supuesto, y se llama I. ¿Ok? Entonces, no vayan a cambiar más nada, por favor. Porque si se ponen a cambiar algo más y entonces les da un error, no respondo. ¿Ok? Quiero que, por favor, este ejemplo sea un éxito. Quiero que este ejemplo lo concluyamos todos y que obtengamos resultados. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, de momento, tenemos que hemos cambiado el nombre, le hemos colocado corriente RMS en amperios. sin embargo, este dispositivo todavía no tiene asignada la señal que vamos a estar monitoreando. No sé si se dan cuenta, pero en este panel inferior es donde se ubica algo que dice Signal Settings. Signal Settings es donde nosotros vamos a definir cuál es la señal que vamos a estar monitoreando. Y la señal que vamos a estar monitoreando, ustedes se recuerdan el nombre que le pusimos en el circuito, y voy a monitorear la corriente IRMS. ¿Ok? Una vez que compilo, perdón, una vez que termino aquí el nombre de la señal, voy a colocarle aquí OK. Y entonces se darán cuenta que ha cambiado el nombre del bloque y aparece aquí donde dice corriente RMS en amperios y donde aparece la corriente I. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, quiero que entiendan que el indicador de la mano izquierda va a estar representando la corriente RMS y vamos a hacer algo similar en el objeto de la mano derecha. A este lo vamos a llamar Voltaje RMS. Por supuesto, las unidades van a ser en voltios y se va a llamar VzL porque es el voltaje sobre el inductor. ¿Ok? Entonces, paso siguiente, vamos al cuadrante este inferior donde dice Signal Settings y vamos a buscar donde dice VL RMS porque fundamentalmente estamos interesados en el voltaje RMS. ¿Ok? Le damos OK y ya tenemos configurado los medidores para presentar, ya tenemos configurado los medidores para presentar la corriente y el voltaje RMS. ¿Ok? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es algo sumamente sencillo. Ya ahora podemos ver los resultados y lo que tenemos que hacer es presionar este botón verde que se encuentra en la parte superior que creo que a algunos les debe parecer familiar en la barra de trabajo. Ese era un botón que significaba Play. Si nosotros le damos aquí, ¡Ah! Tenemos un problema. El voltaje nos está dando un valor RMS de 38.77 pero estamos destruyendo el amperímetro. El amperímetro lo estamos destruyendo porque tiene una corriente de 102.8 amperes. ¿Ok? Ahorita voy a corregir eso. ¿Ok? Ahorita voy a corregir ese límite máximo. Eso lo vamos a arreglar. Pero vamos a explicar otra cosa. ¿Ok? Quiero que se den cuenta que ya el modelo está corriendo. Es decir, que nuestro modelo está colocado dentro del CPU, se está resolviendo numéricamente y se está ejecutando. Y en la parte inferior derecha ustedes deben de ver que aparece un reloj. Y ese reloj está contando. Ese reloj está contando, por ejemplo, ahorita dice uno 25, 26, 27, 28. Fundamentalmente lo que está presentando ahí es hora de reloj. Pero esa hora de reloj es hora de simulación real. Esto es Real Time Simulation. ¿Ok? Por supuesto, aparece la inscripción aquí que están utilizando el Virtual Heal Mode. Cuando ustedes están utilizando el Virtual Heal Mode, lo que quiere decir es que ustedes no están utilizando el Real Time Real, sino que fundamentalmente lo que están haciendo es simplemente utilizando la versión virtual gratis. ¿Ok? Sin embargo, tienen todas las funcionalidades. Alguien me preguntó temprano si teníamos todas las funcionalidades habilitadas. Sí. El problema es que, por ejemplo, hay algunas funcionalidades que si ustedes están en el ambiente virtual no van a funcionar. Por ejemplo, si usted quisiera efectuar la comunicación serial con un dispositivo de protección fuera de su computadora, no lo va a poder hacer. Porque el Virtual Heal no puede comunicarse con dispositivos exteriores de la Virtual Machine. Es una Virtual Machine. No puede, está replicando un hardware. No es un hardware. Está replicando un hardware. Entonces, por ejemplo, señales de disparo de interruptores. Imagínense que tuviésemos el relé real. No lo podríamos hacer. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Ese amperímetro que está ahí ya me hubiese costado una cantidad de dinero, unos cuantos soles peruanos, porque está por encima de los 100. Lo que vamos a hacer es simplemente un doble clic y nos vamos a ir, si mal no recuerdo, es aquí Advanced Settings. Y si se dan cuenta, en Advanced Settings hay un rango y dice de 0 a 100. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es algo. Voy a poner de 0 a 110 y le voy a dar OK. Cuando yo diga OK, me va a cambiar la escala y entonces ahora no va a estar costándome unos cuantos soles peruanos este dispositivo. ¿Ok? Fíjense, cambió la escala. Ahora la escala está con un máximo de 110. De hecho, la resolución de cada línea de menor tamaño es de 5 amperes y nos está dando los 103 amperes. ¿Ok? Por ahí algunas personas comenzaron a hacer cambios y empezaron a hacer cosas y me hacen una pregunta que si tengo que volver a recargar el modelo, que si tengo que volver a hacer cosas, etc. ¿Ok? Quiero que entiendan algo. De momento, la simulación está corriendo. Cuando la simulación está corriendo, eso quiere decir que el código que ustedes generaron en C está depositado dentro del Virtual Hill Device. El Virtual Hill Device está efectuando las operaciones matemáticas y entonces todo lo que ustedes, esos resultados vienen de ese modelo. Si ustedes fueron al Schematic, nadie les dijo que fueran al Schematic e hicieran cambios. Si ustedes fueron al Schematic y ustedes hicieron cambio, por supuesto, ustedes cambiaron el modelo. Y como cambiaron el modelo, entonces tienen que volver a configurar y a crear, compilar el modelo y volverlo a cargar dentro del Hill Escada. ¿Ok? Por favor, sean tan amables de seguir lentamente mis pasos. Si ustedes se salen de mis pasos, probablemente hagan algo que genere un error o que cree un problema. Y realmente tenemos 33 personas en esta sala de clase y si cada uno de los 33 genera un problema diferente, para mí va a ser bastante difícil. Entonces, por favor, síganme. Yo sé que estoy realmente lento. Si usted tiene experiencia en modelación y simulación, esto en tres minutos lo hace. Pero, si no tiene, como alguno de sus compañeros está en ese nivel, por favor, esperen, tengan paciencia. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Paso siguiente, voy a detener aquí. Detengo la simulación. Pueden ver que el relojito se detuvo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es grabar este panel. ¿Ok? Voy a grabar este panel. Tiene que estar grabado en la config... donde está colocado el modelo y lo voy a llamar... ¿Cómo era que se llamaba este? RLC Circuit. ¿Sí? Circuit. Y le voy a poner RLC Circuit Panel. ¿Ok? Le voy a poner un nombre. ¿Cuál es la idea? De que ya yo tengo guardada esta configuración y ya está listo. ¿Ok? Si quieren, vamos a personalizar un poquito para que sepan lo que estamos haciendo. Agarré el cuadro aquí de texto en la parte visual y les voy a poner aquí panel de resultados. Panel de resultados de circuito RLC y le voy a poner mi nombre por aquello de que me gusta poner mi nombre. Francisco González Longat. ¿Ok? Para que se vea bien le voy a aumentar un poco el tamaño. ¿Ok? Vamos a seleccionar el texto. Le aumento un poco el tamaño. Le coloco negrita. Se ve más grande. Coloco aquí y ya ustedes tienen su personalización. Ustedes le pueden poner su nombre. ¿Ok? Y volvemos a grabar para que quede grabado. ¿Ok? De hecho si quieren pueden aumentar el tamaño del... Pueden aumentar un poco el tamaño de esto. Eh, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, pero yo me quiero salir de aquí. Ah, aquí está. Listo. Ok, entonces aquí tenemos el panel. Tenemos el panel ya personalizado. Lo tenemos grabado. Entonces ya podemos ir al schematic y hacer cambios. ¿Ok? ¿Qué cambios voy a hacer? Voy a regresarme al schematic. Aquí estoy en el schematic. Y una de las cosas que quiero hacer es lo siguiente. Alguien vino. Supónganse que aumentamos la resistencia. ¿Ok? Si voy a aumentar la resistencia aumento la resistencia aquí y voy a poner 10 ohmios. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es aumentando la resistencia aumentando la resistencia R1 igual a 10 ohms. ¿Ok? Pero en el momento que yo presione OK este valor numérico se graba dentro de esta esquemática. Listo. Está cargado pero está en la memoria RAM. No está compilado. ¿Ok? Entonces si yo quiero correr ahora esta simulación con 10 ohmios por supuesto que tengo que compilar de nuevo el modelo. Es lógico. Ustedes tienen que compilar el modelo. Cualquier cambio que ustedes hagan dentro del circuito cualquier parámetro configuración topología agregar nuevo elemento etcétera ustedes tienen que compilar. ¿Ok? Y una vez que compilan lo que tienen que hacer es regresarse al al Heal al Heal al Heal Escada y en el Heal Escada aquí hay un botón el segundo de izquierda a derecha que dice recargar el modelo. Entonces en el modelo en el momento que nosotros recarguemos el modelo fíjense que se está volviendo a cargar dentro del Virtual Heal se está volviendo a cargar el modelo y lo que está haciendo es fundamentalmente ese modelo que compilamos en C que ahora tiene la resistencia de 10 ohmios la estamos cargando dentro de este simulador y en el momento que yo corra la simulación ¡Voilá! Cambió la resistencia por supuesto y ahora tenemos una resistencia de 10 ohmios y la corriente que está pasando es algo así como 10.98 amperes ¿Ok? Estamos viendo solamente estamos viendo solamente el valor RMS quiero que entiendan que el Heal Escada es una herramienta sumamente poderosa por ejemplo el Heal el Heal es el Heal es fundamentalmente el Heal Escada es fundamentalmente para presentación de resultados ¿Ok? Voy a detener esta simulación un segundo pero por ejemplo nosotros podemos efectuar representación fasorial ¡Ah! pero para efectuar la representación fasorial yo necesito fasores y para esos fasores entonces yo necesito calcular esos fasores dentro del dentro del esquemático ¿Ok? o por ejemplo si nosotros quisiéramos ver las ondas en el tiempo como un osciloscopio eso también lo podemos hacer pero para poder hacer eso tengo que adaptar la señal que estoy capturando desde el circuito ¿Ok? entonces lo que voy a hacer es algo ahorita alguien me está preguntando que como ponemos el nombre en el panel es muy sencillo aquí hay algo que se llama text note usted agarra el text note lo pega en el panel luego le da doble clic y si se dan cuenta aquí dice text note Typhoon Hill utiliza el nombre de widget es una es una terminología que viene de ingeniería de sistemas ¿Ok? lo cierto es que una vez que ustedes instalan el widget ustedes pueden colocar ahí la información cambiar el font cambiar el tamaño no el font no lo pueden cambiar lo que pueden cambiar es por ejemplo si lo quieren lleno de color y si lo quieren con un color en particular ¿Ok? yo lo voy a dejar transparente y con mi nombre ¿Ok? volviendo a mi volviendo a mi discusión haciendo unas cositas un poco más interesantes voy a hacer dos cosas antes de que terminemos la sesión ¿Ok? porque ya estoy por terminar la sesión tengo que terminar de compilar unos videos tengo que dejarle a ustedes unas cosas para que hagan ¿Ok? entonces fíjense lo que vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer ahorita es fundamentalmente quiero ver las ondas en el tiempo ¿Ok? voy a dejar para mañana que podamos ver fasores de todas formas ahora les comento algo ¿Ok? vamos a hacer algo vamos a regresar al esquemático si regresamos al esquemático yo quiero ver las ondas de corriente para ver para ver las ondas de corriente pero la onda la onda en el dominio del tiempo yo tengo que mandar esa señal para el escada ¿Ok? acostúmbrense a eso cada vez que ustedes quieran ver una señal en el escada ustedes tienen que mandarla desde la esquemática nada mejor que probe probe me permite a mí entonces efectuar el envío de la señal voy a enviar la corriente y como es corriente en el dominio del tiempo perdón como es corriente en el dominio del tiempo la voy a llamar I pequeña ¿Ok? es la corriente en el dominio del tiempo y de igual manera voy a utilizar otro probe y este probe fíjense que lo voy a tomar la señal aquí desde la salida del medidor de voltaje porque esa es la señal en el dominio del tiempo ¿Ok? entonces la la señal en el dominio del tiempo fíjense algo bien interesante voy a darle doble clic aquí la voy a llamar V pequeña L pequeña porque ese es el voltaje pero en el dominio del tiempo recuérdense claro que letras mayúsculas para fasores en régimen estacionario letras minúsculas para el dominio del tiempo ¿Ok? entonces ya hemos agregado dos probe más esta para la medición de la corriente en el dominio del tiempo valores instantáneos y esta para valores instantáneos del voltaje del inductor ¿Ok? entonces ya tenemos señales de voltaje instantáneo las estamos capturando y las vamos a enviar al SCADA GIL SCADA cada vez que ustedes cambien el modelo por cualquier cosa que ustedes cambien el modelo tienen que compilar ¿Ok? tienen que compilar para que se genere el código en C compilamos nuestra simulación es perfecta se genera el código nuestra compilación es perfecta se genera el código en C y ya estamos listos para trabajar sobre el GIL SCADA ¿Ok? entonces lo que voy a hacer ahora es me voy al GIL SCADA y lo que voy a hacer es recargar el modelo ¿Ok? cuando yo presiono este botón que dice reload model lo que estoy haciendo es simplemente diciéndole al GIL SCADA que ahora el modelo que se va a correr es el modelo que se compiló ¿Ok? el modelo compilado en C lo cargamos fíjense que lo está cargando dentro de lo que es el Virtual GIL fíjense que lo está cargando dentro del Virtual GIL y en lo que termine va a estar listo para simulación ¿Ok? quiero que termine ya terminó nuestro nuestra compilación y entonces lo que voy a hacer ahora es que yo quiero hacer un plot de las señales en el tiempo de la señal de voltaje y de la señal de corriente ¿Ok? entonces para efectuar el plot en el dominio del tiempo nosotros tenemos que utilizar algo semejante a un osciloscopio ¿Ok? de hecho se llama SCOPE SCOPE es el equivalente al osciloscopio lo agarramos y lo arrastramos y lo traemos y lo soltamos aquí si ustedes se dan cuenta el icono es muy interesante muy curioso es igual a un icono de un osciloscopio si le damos double click si le damos double click se nos abre la pantalla del osciloscopio pero por supuesto no hay señales no hay nada porque nosotros tenemos que definirle al SCOPE cuáles son las señales que nosotros queremos plotear ¿Ok? entonces lo que voy a hacer ahora es paso siguiente vamos a seleccionar signals ¿Ok? repito voy a hacerlo a cámara lenta para los estudiantes recargué el modelo una vez que recargo el modelo ya está listo en la memoria de el Gil Escada para efectuar la simulación una vez que está listo para efectuar la simulación lo que voy a hacer es una representación en el dominio del tiempo para hacer la representación en el dominio del tiempo utilizo el SCOPE ¿Ok? una vez que arrastro el SCOPE tengo ahí un osciloscopio lo que hago es hacerle doble clic cuando le hago doble clic al osciloscopio fundamentalmente tengo que definirle cuáles son las señales que se quieren utilizar entonces lo primero que voy a hacer es fundamentalmente agregar una señal y esa señal que voy a agregar va a ser la señal de voltaje L ¿Ok? en este caso recuérdense que la nomenclatura que les mencioné V pequeña para valores instantáneos en este caso es la V del inductor y la vamos a representar en un cuadro y vamos a agregar la segunda señal en el dominio del tiempo en este caso vamos a utilizar la corriente I minúscula recuérdense la nomenclatura la I minúscula es para valores instantáneos de corriente ¿Ok? voy a presentarla en otro cuadro que va a estar a mano derecha ¿Ok? entonces le doy aquí a la flechita y fundamentalmente tenemos veamos a ver aquí tenemos VL aquí tenemos I minúscula y lo que voy a hacer ahora es decirle simplemente corramos la simulación ¿Ok? entonces si corro la simulación ustedes pueden ver que en el osciloscopio ya tengo la onda de voltaje y la onda de corriente ¿Ok? automáticamente el scope ajusta la escala en el panel izquierdo tenemos voltaje y fundamentalmente tenemos recuérdense que esto es valor pico entonces tenemos 1, 2, 3, 4 divisiones por 1.47 voltios por división eso me daría el voltaje y para la corriente tenemos también 1, 2, 3, 4, 5 divisiones tenemos déjeme ver 1, 2, 3, 4 divisiones perdón con 3.89 ampere por división ¿Ok? el ángulo de fase si tengo las señales en dos paneles diferentes no voy a poder ver el ángulo de fase es algo estúpido tratar de comparar los ángulos de fase si están en diferentes paneles entonces una forma de resolver esta situación es ir a signals y voy a colocar el voltaje y la corriente sobre el mismo sobre el mismo sobre el mismo panel ¿Ok? entonces los coloqué los dos fíjense las dos están cliqueadas en el mismo viewpoint y fíjense ahora tenemos en color verde la corriente con 3.89 ampere por división y en color rojo tenemos el voltaje en este caso el voltaje está en color rojo con 1.47 voltios por división ¿Ok? si ustedes quisieran calcular el el desfasaje eso es una forma de verlo lo podemos ver desde ahí sin embargo voy a reservarme que es más fácil y más vistoso efectuar la representación de los ángulos de fase utilizando fasores ¿Ok? sin embargo de momento voy a detener esta simulación todo esto hasta aquí ¿Ok? de momento voy a agarrar voy a dejar esto aquí funcionando pueden ver la simulación tenemos el voltaje aquí del del inductor tenemos la corriente en RMS el voltaje en RMS y tenemos los valores instantáneos es decir tenemos el dominio fasorial aquí y tenemos el dominio en el tiempo aquí ¿Ok? bueno chicos ¿tienen alguna pregunta de momento? si tienen alguna pregunta por favor es tiempo de responder algunas preguntas pueden hacerla formulenla por el chat y podría pasar a responderle alguna de las preguntas ¿Ok?